¡Hola amigos! ¿Cómo están? Quiero contarles que estoy lista para ser una verdadera exploradora. ¡Mírenme! Lo que pasa es que después de que mi amigo español dijera que los chilenos hablamos raro, me quedé pensando en todo esto de las palabras y el idioma que hablamos. Y me di cuenta de algo muy curioso. En algunos países, el idioma que hablan tiene un nombre muy parecido al del país. Por ejemplo, en Inglaterra se habla inglés, en Francia, francés, en China, chino, en Alemania, alemán y en España, español. Entonces, ¿por qué acá en Chile hablamos español y no hablamos chileno? Esto es muy, muy raro. Si el español viene de España, ¿por qué acá en Chile usamos ese idioma? ¿Cómo llegó hasta acá? Fue ahí cuando pensé... ¡Ah! Esto lo tengo que investigar. Creo que es un muy buen momento para que lo averigüemos. Mmm... ¿Les parece que viajemos juntos al pasado para entenderlo mejor? ¡Bien! ¡Increíble! Vamos a donde comenzó todo. Ustedes y yo viajaremos juntos. ¡Aquí vamos! Soy Ignacia y esto es Aprendo TV. Amigos, miren. Llegamos hasta el Puerto de Palos. Es el año 1492. Desde acá inició su viaje Cristóbal Colón y un grupo de navegantes españoles que querían llegar hasta las Indias. Ellos pensaban que si navegaban a través del océano Atlántico, llegarían hasta ese lugar. Pero no fue así. Para su sorpresa, el día 12 de octubre del mismo año, llegaron hasta las Bahamas y tuvieron su primer encuentro con pueblos originarios de nuestro continente. Uf, amigos, no saben lo que averigüé. Estos españoles fueron los primeros europeos en llegar a América, donde ya vivían algunos pueblos. Y por eso a ese día se le llamó Día del Encuentro de los Dos Mundos y se celebra hasta hoy. Desde ahí en adelante, diferentes grupos de españoles se dedicaron a explorar el territorio, llegando a diferentes países. Esto hizo que años más tarde encontraran Chile, pasando a conquistar y explorar parte de nuestro territorio. Y esperen, en este libro encontré algo muy curioso. Dice que Pedro de Valdivia fue el primer español en comenzar con la conquista de Chile. Y desde ahí en adelante, se comenzó a transmitir parte de la cultura de los españoles a los pueblos originarios que vivían en nuestro país. Y fue así como llegó el idioma español hasta Chile. Pero esperen, acá parece que los españoles también aportaron con las ciudades, con algunos juegos y su religión. Pero, mmm, parece que no entiendo muy bien de qué se trata todo esto. ¿Qué podríamos hacer para entenderlo mejor? ¡Increíble! Me dieron una gran, gran idea. ¿Les parece que llamemos a alguien del pasado para que nos ayude? ¡Buenísimo! A la cuenta de tres, vamos a decir muy, muy fuerte, Pedro de Valdivia, para que venga hasta acá. Uno, dos, tres. ¡Pedro de Valdivia, ven aquí! Hola, ¿dónde estoy? ¡Hola, Pedro! Mira, te cuento. Estamos en el año 2020, en Chile. Y con mis amigos acabamos de descubrir que hablamos español porque ustedes lo trajeron hasta acá. Ah, y tenemos algunas dudas con otros elementos que llegaron con ustedes. ¿Nos podrías ayudar? ¡Guau! Año 2020. ¡Qué increíble! Sí, claro. Con mucho gusto los ayudaré. ¡Gracias! Mira, en este libro vimos que uno de los aportes de los españoles son las ciudades. Pero, ¿cómo las ciudades? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Nos podrías ayudar? ¡Ah, claro! Es que cuando nosotros llegamos a Chile, no existían las ciudades como las conocemos hoy. La primera que fundamos es Santiago, que tiene el centro, la plaza de armas y desde allí se extiende la ciudad. De hecho, este es el plano que hicimos. Miren la pantalla. ¡Guau! ¡Qué increíble! Desde los españoles viene la forma de nuestras ciudades y los planos que nos ayudan a ubicarnos. Ahora que lo pienso, todas las ciudades y pueblos en Chile tienen en el centro una plaza. ¡Eso sí que es increíble! Y, Pedro, ¿qué nos podrías decir sobre la religión? ¿Qué pasó con eso? ¡Ah! Ese es otro elemento muy importante. Nosotros éramos muy católicos y queríamos que ustedes también pudieran conocer nuestra religión. Por eso, trajimos a muchos sacerdotes y religiosos para expandir nuestras creencias. ¡Claro! Ahora entiendo todo. Por eso es que existe la Catedral. Y también es que hay iglesias a lo largo de todo Chile. Ahora entiendo que si bien hay muchas religiones diferentes en nuestro país, es por eso que se dice que la Virgen del Carmen es la patrona de Chile. Y existen lugares como Chiloé que tienen muchísimas iglesias. Y sobre los juegos, ¿qué nos puede decir? ¿Ustedes jugaban en su época? ¿A qué jugaban? Ese es uno de mis temas favoritos. Nosotros disfrutamos mucho del juego para pasar el tiempo libre. Y es por eso que les enseñamos a sus antepasados juegos como el luche, el ajedrez, la lotería y las damas. ¡Oh! ¡Eso es increíble! Yo siempre jugaba el luche con mis amigos en el colegio. Nunca pensé que eso venía de los españoles. Y a mi abuelo le encanta jugar a la lotería. Estoy segura que él no tiene idea que esto es un aporte de los españoles. Sin falta, hoy mismo se lo cuento. ¡Ah! Pedro, muchas, muchas gracias. Por tu ayuda pudimos aprender sobre los aportes de los españoles, que han sido muchos y han logrado que Chile sea el país que conocemos hoy. Hoy día aprendimos muchísimo sobre los aportes de los españoles a nuestra sociedad chilena. Fue increíble saber que de ellos viene la forma de nuestras ciudades, el idioma español, la religión católica y muchos juegos que provienen desde España. Herencias como estas, hay muchas otras. Por lo que si quieren seguir aprendiendo sobre los aportes de los españoles a Chile, los invito a revisar su texto escolar y la plataforma Aprendo en Línea. Les mando un gran abrazo. Y por sobre todo, cuídense mucho. Recuerden, yo soy Ignacia y esto es Aprendo TV. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!